Oye Mario, viajando aquí con DJ llegó mi subgrupación Ay hombre mi mujer está brava, porque me pilló en el chongo Sabroso Hombre mi mujer está brava, porque me pilló en el chongo Ella me echó de la casa, con ella se acabó todo Ay seguidores míos, no es la verdad Ay me cortó ella los servicios, mi mujer ya no me quiere Ay, no es la verdad, ya no te adujo Ay me cortó ella los servicios, mi mujer ya no me quiere Porque me pilló en el chongo, que he enganchado con dos mujeres Hoy vuelvo para el chongo, a buscar mujeres Hoy vuelvo para el chongo, a buscar mujeres Como mi mujer está brava, que ella a mí ya no me quiere Ay chongo, chongo, que vivan los chongos Chongo, chongo, chongo Hoy vuelvo para el chongo Para mis seguidores, rumbo a Duqui de Pizarro